Estas muy joven, Martín. Antes tenía barba. Y ahora está muy joven. Voy a sentar, ¿qué os parece? Yo utilizo métodos para intentar hacer las canciones relajadas. Lo para que rompa la silla. No, en verdad no voy a ser. ¿Por qué? Porque no, soy histerica. Voy a ser histerica, ya. Vamos a ver, esta canción se llama La joven del mazo de agua, que es un cuadro. Yo soy un poco friki de la película Belly. Un poco mucho. Me pelé como ella. Ah, no, eso fue con Xenoban, pero tengo varias épocas friki de mi vida. Eso no fue con ella. Bueno, sí, me pelé como Xenoban, ¿vale? Varias veces. Yo era pequeña, no sabía lo que hacía. En verdad, sí. Pero da igual. Habla así con Twitter. Me he hecho Twitter nada más que para seguirla. ¿Por qué estoy contando mi vida ahora mismo? No lo sé. Pero da igual. La cosa es que esta canción hago un llamamiento a el dejarse llevar un poco a la ambigüedad. Me imaginé unos cuadros. Se me fue la olla de nuevo. Me imaginé cuadros. Muchos de ellos no sabían el título. Lo busqué en Google, ¿vale? Los aviso. El de la mamita lo sabía. Y dije, qué ambiguo es un cuadro, ¿no? Yo delante del YouTube y del Google. Qué ambiguo es un cuadro, ¿no? Yo solo en mi cuarto de Sevilla, ¿vale? Y me voy a ir a la coja. Y digo, qué guay. Yo quiero ser como un cuadro. Dije yo en ese momento. Dije, voy a hacer una canción. Y me imaginé que nuestros cuerpos se moldeaban a todos los que no venían. Que todo era genial. Todo se enreía. O se la hipnotizaba en la cara. Bueno, hice esta cosa. Que se llamaba La joven del vaso de agua y es un llamamiento a eso. A vivir un poquito. En vez de tanto soñar, ¿no? Quizás este sea el sueño. La joven del vaso de agua. Nunca desee tener la boca en la espalda. Nunca planté tener las manos en los pies. Los primeros nueve meses fueron los más vivos. Aprendí el arte de no hacer y ser. El perro que saliva en una caja de bambones que compró el hombre para la que no es su mujer. La misma que desea un animal de compañía que por su alergia jamás pudo tener. Observando esta historia, una abuela presumida. Ella quiso ser artista y jamás sabrá La verdad que siempre lo fue. La risa de la ambigüedad La mala risa ya no quiere salir El grito del cuadro de much Así me quedé cuando pedí Nuestro ver mi casina cabal Augurio en el desastre que está por venir La joven del vaso de agua Y en Amelie La joven del vaso de agua En Amelie Las tres gracias y sus cuerpos Eran bellas así como están Más delgadas No las quiero Más vivir y menos desea Conmigo Como un riento Moldeable Como mis manos A calificar Deseando Lo que tengo Y no lo que está Por llegar A veces vivo Deseamos estar muertos Luego nos rajamos llegados al final Puede que tus padres no sean tan perfectos Y que te sientas sola una vez más Pero nuestros cuerpos como el agua y como el viento Rotan bocanadas imposibles de controlar Dentro de un tornado poco valen los esfuerzos Si te convocas en el barro Toco vas a limpiar La risa de la ambigüedad La monaleza ya no quiere salir El grito del cuadro de amor Así me quedé cuando te vi Nuestro ver ni casi no acabar Augurio en el desastre que está por mí La joven del vaso de agua En Amelie La joven del vaso de agua En Amelie Las tres taquias y sus cuerpos Eran bellas así como están Más delgadas No las quiero Más vivir Y menos desear Amigo Como un lienzo Moldeable Como mis manos Al acariciar Deseando Lo que tengo Y no lo que está Por llegar La joven del vaso de agua En Amelie